Como siempre en nuestro programa les entregamos las novedades que hay en un gran proyecto que se encuentra aquí en el kilómetro 35 de la Panamericana Norte, Alto el Manzano. Y vamos a conversar con Felipe Doren, gerente de Alto el Manzano. ¿Cómo estás Felipe? Muy bien Jorge, muchas gracias por venir nuevamente al proyecto. Este es el modelo Elite, Felipe, ¿no? Este es el modelo Elite, dentro del barrio Costanera. Es el modelo que tiene 133 metros cuadrados, tiene 4 dormitorios, 3 baños. Bueno y como pueden ver una tremenda cocina, con su comedor de diario central, bastante amplia. ¿Cuál es la casa estrella, cuál es el modelo estrella que tienen aquí en Alto el Manzano? Bueno, sin duda en nuestro barrio Costanera tenemos este modelo Elite, que vendría siendo nuestro modelo estrella, junto al modelo Oregon de 114 metros cuadrados, que ya es una casa de 3 dormitorios, 3 baños, con 250 metros cuadrados de terreno aproximadamente. ¿Cuántas familias han preferido ya vivir aquí en Alto el Manzano, Felipe? Hoy en día ya contamos con más de 440 familias viviendo acá en Alto el Manzano. ¿Y ustedes en forma permanente están ampliando el equipamiento? Bueno, hoy en día ya contamos con nuestro parque central, que tiene ciclovías, estaciones de ejercicio, pérgolas, una multicancha. Bueno, allí estamos ya partiendo, plantando los árboles de nuestro nuevo parque Costanera, que ya cuenta hoy en día con una cancha de fútbol de pasto sintético. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar nuestro City Market, que es un supermercado que cuenta con todo el suministro básico y necesario para todas las familias en Alto el Manzano. Como también el Colegio de San Luis, que ha sido un aporte a las familias de Alto el Manzano. El Colegio de San Luis va de prekínder a cuarto medio. Es un colegio que la ha ido muy bien en los resultados del CIMSE. Cuenta con un excelente cuerpo docente, unas excelentes instalaciones. Y sí, estamos muy contentos porque es un colegio que le ha dado mucho prestigio al proyecto. ¿Cuál es la etapa que están hoy día desarrollando con mayor intensidad? Hoy en día tenemos el barrio La Cumbre, que es un barrio que tiene tres modelos de casa. Tenemos disponibles solo dos de ellos. Nuestro modelo Fuji de 103 metros cuadrados, tres dormitorios, dos baños. Y nuestro modelo York de 87 metros cuadrados, también de tres dormitorios, dos baños. Hoy día la gente siempre piensa en cómo invertir bien su dinero. ¿Tú crees que comprar aquí en Alto el Manzano este tipo de casas es una buena alternativa en relación a un departamento en el centro de Santiago, por ejemplo? Sin duda, Jorge. Hoy en día un departamento en Santiago Centro, estamos hablando de un departamento de dos dormitorios, dos baños. Estamos hablando de un departamento en torno a los 42 metros cuadrados, con una terraza tal vez de 9 metros cuadrados. Con un estacionamiento que va a salir casi 10 millones de pesos, más una bodega de 60 UF. Estamos hablando en torno a 61 millones de pesos. En Alto el Manzano, nuestro modelo York, por ejemplo, con 87 metros cuadrados de construidos. Vamos a un terreno de 250 metros, los estacionamientos por defecto vienen con dos, las casas. Estamos hablando que están en torno a los 51 millones de pesos. Entonces, sin duda, es una gran inversión para la familia y una inversión de una sola vez para el resto de la vida. ¿Dónde tienen que conversar con ustedes aquellas personas que ya están interesadas en conocer? Por ejemplo, esta casa elite, esta gran cocina y el resto de los modelos que hay aquí en Alto el Manzano. Pueden visitarnos en nuestra página web www.altoelmanzano.cl O bien visitarnos en nuestra sala de venta en Carmen 439, esquina Santa Isabel, donde los podemos llevar directamente y gratuitamente en nuestra van al proyecto. O bien en nuestra nueva sala de venta ubicada en Metro Universidad de Chile, salida de Nueva York. Muy bien, gracias Felipe por invitarnos nuevamente aquí a Alto el Manzano. Muchas gracias Jorge y bueno, dejo de vista la invitación para que nos visiten acá en el proyecto Alto el Manzano, ubicada en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte, donde ustedes con sus familias van a poder cambiar su estilo y calidad de vida. Nosotros continuamos ahora con Zona Inmobiliaria de Publimetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!